Esta placa nos sirve para realizar una propulsión anterior del segmento anterosuperior, sobre todo en pacientes clase 2, división 2. Primeramente vas a marcar en tu modelo el resorte en ballesta que vamos a elaborar. Marca por la parte del ecuador en palatino de tus 4 incisivos anteriores superiores y debajo de ellos 2 helix con el resorte en ballesta y sus conexiones hacia el acrílico. Realiza el marcaje de los ganchos que vayas a utilizar. Con un alambre .028, traza de distal a distal de lateral superior. Con una pinza de 2 picos en tu bocado redondo, realiza un doblez de distal hacia mesial, contorneándolo un poco de ambos lados. Con un alambre .028, traza de distal a 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 distal Presentas en tu modelo y por debajo de uno de los extremos, traza donde va a ir marcada la hélix. Y con tu pinza de dos picos en bocado redondo o una pinza de loops, comienza a contornearla. Va a ir de arriba hacia abajo. Deben de quedar simétricos tus dobleces y el extremo de tu alambre en la parte media, márcalo y realiza una curvatura extensa. En dirección hacia el acrilado y al final una pequeña retención. Lo mismo haces del lado contrario. Música Una vez terminado tu doblaje principal con una pinza de la rosa en la parte anterior que va en contacto con los incisivos, contorneala un poco para que pueda abarcar lo que es el arco por palatino de tus cuatro incisivos superiores. Música En tus molares permanentes puedes realizar cualquier tipo de gancho que te sea más fácil. En esta ocasión vamos a realizar un gancho de Jackson. Con tu alambre del punto 032 colocas entremecial de tu primer molar, marcas por la parte vestibular de tus cúspides y doblas a 90 grados. Música En el margen gingival por encima de él a un milímetro, realiza otro marcaje y comienza a contornear un doblez en forma de U, de mesial hacia distal. Música Traza en la parte distal y realiza un doblez a 90 grados en dirección hacia las cúspides vestibulares. Música Música Traza en la parte distal entre las cúspides vestibulares y realiza otro doblaje a 90 grados por la parte oclusal. Música Traza por las cúspides palatinas en interproximal de mesial y distal y realiza un doblaje en dirección hacia palatino con sus respectivas retenciones. Música Música Una vez terminados tus dobleces pasa al ensamblaje. Tienes que fijar con cera la parte anterior y tus ganchos y posteriormente comienza tu acrilado. Música Terminado tu encerado coloca el separante yeso acrílico, dos capas. Música El acrilado lo vas a realizar con la técnica de sal y pimienta revisando que tu acrílico quede por debajo de los alambres y bien cubierto por encima de ellos. En la parte anterior tiene la precaución de que únicamente se va a acrilar las retenciones del gancho tipo ballesta que realizaste en la parte anterior. Música El video es solo demostrativo para la realización del aparato. Dentro del área clínica tu ya debes de tener tu cambio de postura y articulado en tu modelo con tus registros en cera en el cual vas a trabajar para la realización del mismo. Música